¡A posición, todos! ¡Rápido! ¿Listos? ¡Listo! Oye, ¿estás segura que no va a venir Gonzalo, no? Ay, no, él está trabajando, no viene esta tarde. Bueno, porque te tengo muchas ganas. ¡Uy! Ay, pero espérate. ¿Qué pasa? Ignacio. ¿Qué no podemos seguir así? ¿Qué vamos a hacer? ¿Otra vez? Por favor, ya no has hablado de eso. Uy, no, por favor. Tú sabes que tengo responsabilidades, tengo un hijo, tengo una familia. No es una cosa que se pueda dejar así nomás. Sí, pero siempre es lo mismo, ¿no? El tiempo, que te dé tiempo, tiempo, tiempo. ¿Y yo qué? ¿Yo qué, Ignacio? Yo me tengo que estar aguantando a Gonzalo. Me da asco. Yo no quiero seguir fingiendo con él. Ya lo sé, mi amor, ya lo sé. Te pido paciencia. Paciencia, ¿ok? Ya falta poco para estar juntos. Tú y yo, juntos. Como siempre lo hemos dicho. ¿Ok? Tranquila. Está bien. Está bien. ¿Gonzalo? ¿Te puedes explicarme qué es lo que está pasando aquí? Mira, yo, yo te lo puedo explicar, ¿sí? ¡Bonzalo! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, espera! ¡Espera! A ver, yo te lo puedo explicar así. ¡Cálmate! ¿Es en serio, Jessica? ¡Te he hecho una fiesta de cumpleaños! Te mentí, ¿ok? No he ido a trabajar hoy en día porque quería hacerte algo bonito el día de hoy. ¿Y es así como me pagas? Mira, podemos conversarlo tranquilo, ¿sí? Sin hacer tanto escándalo. ¡Eres una sinvergüenza, Jessica! Yo todo este tiempo que hemos estado juntos yo pensé que era el amor de tu vida, pero... se nota. ¡Ojalá, déjame explicarlo, por favor! ¡Cállate si no quieres que te reviente la cara! Jessica, eres una basura. Eres la peor persona que he conocido en la vida y de verdad me arrepiento de todo el tiempo que hemos pasado juntos, ¿sabes? ¿Ah, sí? Bueno, está bien. Sí, es verdad. Me metí con un nace. ¡Qué bueno que lo hayas visto con tus propios ojos! ¡Qué bueno que ya te hayas enterado! Porque no aguantaba ni un minuto más estar cerca de ti. ¡No aguanto fingir contigo! ¡Nunca te amé ni te voy a amar jamás! ¡Perfecto! Entonces puedes irte con él. Es más... Por favor, lárguense de mi casa. Bien. Pero una cosa más. Métete el bien en la cabeza. Nunca nadie te va a amar por lo que eres. Solamente se van a meter contigo por tu dinero. Porque solamente para eso sirves. ¡Lárgate! ¡Hijo! ¿Qué intranetilidad? ¿Qué intranetilidad? Y cuando superes este problema, todos estaremos juntos. Y lo recordarás como una leyenda. Y lo recordarás como una leyenda. Como una anécdota. Vas a crecer. Vas a crecer. Vas a crecer. Eso te lo aseguro. Y vas a ver. Como todo va a evolucionar en tu favor. Hijo. Como tu padre que soy. Desde niño siempre me preocupé por ti. Y ahora te repito y te lo vuelvo a decir que te quiero mucho. Eres mi hijo. Y siempre estaré a tu lado. En las buenas y en las malas. Para eso somos los padres. Vino a mi hijo. Te quiero, papá. Yo también te quiero mucho. Engañar a alguien es una decisión. No un accidente. Cuando respetas a alguien, no le mientes ni le dañas a propósito. Así que antes de ser infiel, piensa que estás traicionando la confianza de alguien que te ama por una persona que quizá te olvide mañana.